Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, sean bienvenidos a una edición más del programa institucional Voces del Senado a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. En esta edición, de sábado 2 de noviembre, tendremos varias informaciones relacionadas con la COP16, el evento que terminó el día de ayer pero que dejó algunas conclusiones en el legislativo de cara a la apuesta ambiental. Asimismo, estaremos hablando de iniciativas que a lo largo de esta legislatura 2024-2025 se han venido radicando en el legislativo y, por supuesto, el homenaje que le rindieron los senadores de la Comisión Quinta a la exsenadora Daira Galvis, quien falleció esta semana. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos las noticias en Voces del Senado con la COP16. El encuentro internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, también conocido como la Conferencia de las Partes, reunió a los diferentes sectores de temas ambientales, miembros de la comunidad internacional y congresistas, confluyeron en varios avances que se están realizando alrededor del mundo con el fin de defender la biodiversidad y atender la lucha contra el cambio climático. Uno de los eventos de mayor participación fue el foro interparlamentario, en donde tanto congresistas del mundo como los de nuestro país aunaron esfuerzos por concertar soluciones ante esta situación medioambiental que nos afecta a todos. El presidente de la Corporación, Efraín Cepeda, se mostró satisfecho por los resultados de este encuentro e invitó a la ciudadanía a participar de manera activa para que se haga frente a esta crisis. Estamos muy satisfechos de que se hayan logrado esos consensos y que podamos aportar desde el Congreso de la República, como lo venimos haciendo en debates, en proyectos de ley, que podamos aportar a este tema tan de fondo como lo es la biodiversidad y el manejo del medioambiente. Este ejercicio ha sido clave para reconocer nuestras fortalezas, identificar nuestras falencias, contemplar nuestros avances y determinar el camino que nos queda por recorrer. Un camino que no puede ser transitado solo por los congresistas y gobiernos, sino que se requiere de todos los aquí presentes, ONGs, expertos, academias, la sociedad civil y el sector privado, que pensemos conjuntamente en este tema tan crucial en el mundo moderno. Y darnos la oportunidad de fortalecer los lazos entre el Congreso de la República y la ciudadanía para trabajar conjuntamente con la protección y uso de la sostenibilidad ambiental. En el evento, integrantes de diferentes bancadas con asiento en el Congreso intervinieron sobre algunos de los avances y preocupaciones que persisten frente a cómo avanza el cambio climático en el mundo. Este fue el caso del senador Richard Fualantala del partido AICO. Estableció que las responsabilidades frente a este fenómeno son comunes, pero diferenciadas, y que sus soluciones deben asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada. Es claro quien tiene la responsabilidad de la crisis. Los estudios revelan que dos terceras partes de las emisiones de CO2 de toda la historia se han hecho en el norte global. Dichas emisiones han estado concentradas en siete países más contaminantes, que a su vez han aportado menos de un cuarto de dólar a los fondos que buscan ayudar a la situación climática de los países del sur global. Es más grave aún en América Latina, donde cuatro quintos del financiamiento climático internacional destinado a nuestra región se ha hecho con préstamos que aumentan nuestra deuda externa y solo la cuarta parte se destina a proyectos de adaptación que debería ser la prioridad en una región que no es causante, sino víctima. Por su parte, esto fue lo que expresó el senador Carlos Guevara del partido Mira, quien ratificó el compromiso que tiene el legislativo en iniciativas que garanticen el ecosistema y los recursos naturales. Señalar también que desde nuestra bancada siempre ha sido el propósito seguir trabajando para fortalecer las normas relacionadas con los delitos ambientales, para poder enfrentar la deforestación, la minería ilegal y sobre todo también pensando en un país que es megadiverso. Ese país megadiverso que requiere muchas acciones, estrategias, proyectos, iniciativas comunes y sobre todo poder trabajar de manera mancomunada entre el sector público, el sector gobierno, el sector interreligioso, la sociedad civil para proteger lo más preciado que es nuestros ecosistemas estratégicos, poder garantizar también la protección del recurso hídrico, el agua, aquí ya lo había mencionado que es uno de los grandes retos que tiene nuestro país y sobre todo vuelvo y reitero ya para terminar y ser muy ágil en el tema del tiempo. Una de las premisas del desarrollo sostenible precisamente es poder proteger los recursos actuales para garantizarle a futuras generaciones el disfrute de los actuales sistemas ambientales y ello no se puede pensar sin la protección de nuestros niños y niñas de manera integral. De igual manera la senadora del pacto histórico, Yael Quiroga, manifestó su preocupación ante la problemática que tiene el país en materia de seguridad. Colombia se vuelve a posicionar como el país más peligroso para el liderazgo ambiental y la defensa de los derechos ambientales en el mundo, lo cual da cuenta de la sistemática y estructural problemática socioambiental en el marco de las luchas por el control territorial y los recursos naturales. En 2023 fueron asesinados 79 líderes ambientales en Colombia de conformidad con el más reciente informe de Global Witness, lo cual representa el 40% de todos los casos registrados a nivel global. En la ronda de intervenciones la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático puntualizó en trabajar de la mano por el medio ambiente desde todos los sectores políticos y actores sociales. Porque amar al mundo y a los seres vivos no es un privilegio de pocos, es un derecho, es un deber de todos los ciudadanos del planeta. Quienes defendemos las libertades y el desarrollo capitalista sobre los mercados libres, tenemos un compromiso en la consecución y en la conservación de este planeta. El capitalismo y el libre mercado le han generado muchísimo bienestar social al planeta. Pero falta todavía muchísimo. La pregunta sobre el medio ambiente tiene que asumirse sin renunciar a la necesidad de sacar de la pobreza a los seres humanos. Hay más de 733 millones de personas con hambre que representan unos pocos más del 9% de la población mundial. La gran mayoría, por supuesto, están los países de vida y desarrollo. Precisamente por eso, el esfuerzo de las naciones desarrolladas para cuidar la biodiversidad no puede limitarse a prevenir y a limitar el desarrollo de los países en vida de desarrollo. Las conclusiones del foro interparlamentario fueron presentadas por el canciller Luis Gilberto Murillo, quien agradeció el interés del Congreso en sacar adelante la agenda ambiental. Este compromiso se enmarca en algo en lo cual coincidimos y es hacer la paz con la naturaleza. Y por eso invitamos a todos los parlamentarios, a todas las parlamentarias del mundo a suscribir la declaración que presentaremos el próximo 29 de octubre, la próxima semana, de paz con la naturaleza como un llamado por la vida. Y queremos que allí nazca un gran movimiento global de protección de la naturaleza y la biodiversidad. En este contexto, vale la pena resaltar y destacar la labor del Congreso de la República de Colombia en la aprobación de importantes instrumentos que tienen un impacto internacional muy importante. El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y el Acuerdo de Escazú, solo para mencionar dos. Este último es el primer pacto ambiental de América Latina y el Caribe que fortalece nuestras políticas ambientales al promover una mayor participación, mayor justicia ambiental y acceso a la información. La labor legislativa, y quiero referirme al marco global sobre biodiversidad de CUMIN Montreal, la labor legislativa es supremamente fundamental para ir mostrando el camino de la implementación de ese marco. Están escuchando Voces del Senado. Y en otras noticias relacionadas con la COP16, la senadora Aida Quilcue del Pacto Histórico pidió respeto por las diferentes espiritualidades de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos territoriales de estas comunidades y más. Al respecto, el periodista Johan Nassar nos cuenta más detalles. Buenos días, Alexander, llamables oyentes. En el marco del Foro Internacional de Parlamentarios de la COP16, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Cali, la senadora Aida Quilcue del Partido Pacto Histórico agradeció la oportunidad por representar la voz de las mujeres y de los pueblos indígenas de Colombia, de las poblaciones campesinas y de las afrocolombianas. En su participación, la senadora expresó que estos espacios son fundamentales para que las comunidades indígenas alcen su voz y resaltó que estamos en el tiempo de las mujeres y en el tiempo de la madre tierra. Nuestros sabios y sabias han dicho que estamos en el tiempo de las mujeres y el tiempo de la madre tierra. Quiero decirles que en este espacio y en esa gran declaratoria parlamentaria se puedan recoger nuestras propuestas desde los pueblos indígenas. Y aquí tengo el mandato de nuestros pueblos y por eso va mi saludo a nuestros hermanos indígenas que hoy nos acompañan, pero también a nuestros compañeros y compañeras parlamentarias que están de Colombia, de Latinoamérica y el mundo. Los pueblos decimos que para conservar la biodiversidad se hace necesario el respeto por nuestras espiritualidades porque son diversas. Sentido también cómo reconocer nuestros derechos territoriales y la protección de la misma, como la denominamos nosotros, el cuidado y la protección de la madre tierra. Salvaguardar los sitios sagrados, nuestros usos y costumbres, las lenguas originarias seguirán siendo fundamentales en este cuidado de la biodiversidad. Informó para Voces del Senado, Johan Nazar. Y continuando en esta emisión de sábado 2 de noviembre aquí en Voces del Senado, tenemos más temas medioambientales los cuales les queremos compartir y esto tiene que ver con la Comisión del Agua. La senadora Aida Bella del Pacto Histórico realizó una audiencia pública donde abordó precisamente el uso del agua en el país, en este caso en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, en donde, de acuerdo con sus palabras, se la están llevando grandes multinacionales que pueden dejar a Bogotá sin el líquido del año entrante cuando llegue el próximo verano. La senadora pidió tomar acciones pertinentes al respecto. Y esto es Colombia. No tenemos las petardas. Las aguas se siguen llegando a los ríos contaminadas, completamente contaminadas y Bogotá no se nos escapa. Así es de que la ONU también activa una alerta, es una alerta que ha activado la ONU sobre los cambios rápidos en las aguas superficiales de una quinta parte de la cuenca fluvial. Las inundaciones y las sequías son cada vez más frecuentes. Vimos hace dos semanas unas inundaciones en el desierto del Sahara. No sé si todos la percibieron. Impresionante. Eso no sucedía hace centenares de años. Lo que conlleva un aumento del número de desastres relacionados con el agua. Hay que actuar cuanto antes, advierte la ONU. Recomienda duplicar el ritmo actual de implementación de la gestión integrada de recursos hídricos en todos los sectores. Por su parte, la Edil Alejandra Rodríguez expresó la grave crisis que están sufriendo por los racionamientos prolongados de hasta cuatro días. Ya en este momento, después de tanto tiempo, las comunidades se han comenzado a organizar y se han comenzado a movilizar porque no soportan más tener todos estos días de racionamiento. En la localidad de Ciudad Bolívar tenemos dos ciclos, el ciclo cuatro y el ciclo cinco de racionamiento. O sea, hay dos momentos en la semana que en la localidad hay racionamiento. Sin embargo, y se le ha hecho la pregunta al acueducto, yo no sé si aquí haya presencia del acueducto, de qué es lo que está sucediendo en la localidad. Y lo que ellos plantean, y tiene que ver un poco con lo que venía diciendo la concejala Heidi, es que hay una distribución inequitativa del agua en la ciudad. Entonces, el 70% de Bogotá se abastece del sistema norte, que ya hemos venido hablando acá, y entonces hay una distribución por redes y las últimas localidades a las que les va llegando agua, pues en efecto, es Ciudad Bolívar. Finalmente, la senadora Catalina Pérez alertó que es necesario tomar medidas al respecto, pues el próximo año se vienen retos en el tema acuífero a lo largo del territorio. Tenemos que cuidar el agua, porque se va a venir en el 2025, yo vine en el 2009, del 2025 va a haber una guerra más grande que la del plomo, porque podemos aguantar dos, cuatro, cinco días de hambre, pero no podemos aguantar un día de sed. Entonces tenemos una gran responsabilidad y compañeros, yo los invito a todos y a todas, que empecemos con la pedagogía desde la casa, con nuestros niños, y qué tristeza, Bogotá tiene grandes rascacielos, que no podrá subir el agua allá. Están escuchando Voces del Senado. Amables oyentes, agradecemos su sintonía cada sábado y domingo aquí en Voces del Senado, en donde le tenemos una información que a usted le pueda interesar. Esto tiene que ver con un proyecto que radicó el senador Carlos Julio González de la mano con el senador Richard Fualantala y tiene que ver con los docentes y los directivos docentes. Y será nuestro compañero Alejandro Torres quien nos dará más detalles sobre en qué consiste este proyecto. Alejandro, muy buenos días. Alex, oyentes, muy buenos días. El senador Carlos Julio González del Partido Cambio Radical presentó de la mano con el senador Richard Fualantala un proyecto de ley que busca la creación de un sistema de formación de docentes y directivos docentes, estableciendo lineamientos para organizar y desarrollar programas de profesionalización, capacitación y actualización a fin de mejorar su desarrollo humano, profesional y el desempeño en la educación formal. Al respecto, esto expresó el senador Carlos Julio González. Porque es una necesidad, más en el siglo XXI, queremos recuperar el movimiento pedagógico, pero queremos trabajar en organizar, crear un sistema que realmente sea sólido en algo que es fundamental, la formación de los maestros y las maestras de nuestro país y los directivos docentes. Hay, en este momento, 458 mil jóvenes que han desertado la educación colombiana. Tenemos enormes desafíos en materia de salud mental, pero también los tenemos en materia de innovación, de investigación, de ciencia, de tecnología. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Necesitamos, en ciencias y en las disciplinas que forman los maestros, tener las capacidades de la actualización permanente y de el conocimiento que se está gestionando todo el tiempo. Se crea un sistema muy sólido y espero que sea una contribución enorme al desarrollo humano, educativo y al desarrollo de la niñez y la juventud colombiana desde un actor central en la educación, que es el maestro, que es la maestra. El senador González Villa explicó el papel que va a tener las iniciativas en las instituciones de educación superior. Consolidarlas y las universidades que ofrecen los programas de pregrado y de posgrados para educadores en este país, consolidarlas. No solamente desde la demanda y la oferta, sino desde la calidad, desde la pertinencia, desde lo que significan los planes territoriales de formación docente, desde lo que significa el acceso al conocimiento que necesitan los docentes. O sea, necesitamos no solamente una muy buena formación en pregrado, sino también en posgrados, en especializaciones, maestrías y doctorados, pero también en la actualización docente. Y este proyecto de ley además le apunta a algo que es fundamental, la investigación y la innovación pedagógica, o sea, la consolidación del movimiento pedagógico. Sin duda, hay una proporcionalidad absolutamente directa entre formación docente y calidad educativa, entre otras cosas conquistando los espacios del desarrollo humano, del desarrollo profesional, del desarrollo laboral, pero también del desarrollo bioético que está profundamente relacionado con los fines de la educación. Una vez radicada la iniciativa, espera surtir su trámite en la Comisión Sexta. Alejandro Torres, Voces del Senado. Alexander Rioyentes, esta semana los senadores de la República recibieron una dura noticia tras el fallecimiento de la ex senadora Daira Galvis. La excongresista cartagenera, quien falleció a los 71 años de edad, dejó un legado de cerca de 15 años de servicio en el Congreso donde fue un activo integrante de la Comisión Quinta del Senado. Su colega y compañero de bancada en cambio radical, el senador Didier Lobo, resaltó la dedicación y el legado que deja en el ámbito legislativo. Este recinto es testigo de los múltiples debates que se dieron defendiendo el sector agropecuario, los sectores ambientales, los temas mineroenergéticos. Se hicieron debates con altura en bien del país y, por supuesto, siempre Daira defendiendo su región Caribe, su departamento de Bolívar. Tuve la oportunidad de compartir con ella cuatro años en esta comisión donde afianzamos los lazos de amistad. Solo por ser de mi partido, sino por ser una mujer agnegada, entregada al trabajo social, pero además, presidente, con la convicción para defender sus ideales y para generar los debates necesarios que el Congreso y que el país espera. Lo mismo lo hizo en la plenaria, tuvo la oportunidad de ser vicepresidenta. Yo creo que hoy existen todos los méritos, que nos embarga la tristeza, porque como somos seres humanos siempre nos duele la partida de un ser querido. Como lo fue y lo seguirá siendo y viviendo en nuestros corazones con sus legados, con sus enseñanzas. Una mujer que me acogió cuando yo llegué a esta comisión, que me postuló a la vicepresidencia cuando tan solo pisaba el Congreso de la República y este recinto de esta comisión. Por eso, presidente, no quise dejar pasar en alto este momento, por supuesto, con su mamá, con quien tuvimos una relación muy fuerte, Daira, Marixa Martínez, hoy del Consejo Nacional Electoral, nuestra querida Nora García y mi persona. Teníamos un grupo muy fuerte de los cuatro y yo era como el hombre, el varón, el bendito entre tres mujeres mayores, que me enseñaron mucho, que me enseñaron mucho y que hoy parte de mi gran desempeño en la Comisión Quinta y en el Congreso se lo debo a ellas. Informo para Voces del Senado, Johan Nazar. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Señoras y señores, nos acercamos al final de esta emisión de hoy sábado 2 de noviembre, no sin antes compartirles a ustedes qué fue lo más viral esta semana en las redes sociales y nuestra compañera Carmen Cerna será quien nos cuente más detalles. Adelante, Carmen. Buenos días, Álex y oyentes. En lo más viral de esta semana les contamos que en su cuenta de Instagram, el senador Mauricio Gómez se refirió a la polémica por un borrador de decreto de la ministra de Justicia del gobierno Petro, que permitiría el cambio de sexo en el registro civil a partir de los siete años. Esto fue lo que dijo. La ministra de Justicia busca establecer un mecanismo legal para aquellos menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes puedan solicitar cambiar el componente sexual en su registro civil, incluso sin la presencia de un acudiente. O sea, mi hijo de 8 años puede ir a una notaría sin acudiente y pedir que lo cambien de sexo. Esa ya es la tapa. Yo no sé qué está pensando el gobierno, en qué estudios se están basando para tomar esas decisiones, a dónde nos quieren llevar. Que se metan con todo, pero con los niños de Colombia no se meta, señora ministra de Justicia. Respete a la familia colombiana, respete los principios y los valores que no son negociables. Y si quieres estar enterado de lo más viral, te invitamos para que no te pierdas nuestra sección el día de mañana o el otro fin de semana. Soy Carmen Serna para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Amables oyentes, así llegamos al final de esta edición, recordándoles que el día de mañana también tendremos más noticias relacionadas con la COP16 y, por supuesto, uno de los proyectos que fueron claves en la aprobación esta semana al interior del Congreso y tiene que ver con el tema del Sistema General de Participación o también conocido como la autonomía regional. Pero mañana tendremos muchísimos más detalles al respecto. El presidente del Senado es Efraín Cepeda Sarabia, el jefe de la Oficina de Información y Prensa Juan Francisco Balbuena y en el trabajo periodístico Carmen Serna, Johan Nazar, Alejandro Torres y quien les habla, Alexander Ariza. Les agradecemos su compañía y hasta entonces. Feliz sábado.